¿Es posible con las aportaciones de mínimos cobrar una pensión equivalente a la del RETA hoy por hoy? Vamos a ver, eso lo llevan diciendo 2005 y en 2005 con un tipo de interés, si ellos siguen consiguiendo el mismo tipo de interés que han conseguido el año pasado, sí, lo que pasa es que no han podido hacerlo. Entonces, en vez de conseguir este dinero, van a conseguir este. Cuando en el 2016 decía, también voy a conseguir, vamos a conseguir, creo que lo ponías tú, también lo mismo aportando RETA, ese tipo de interés seguía calculándose creo que al 6 y pico por ciento. Y decía el presidente, no, es que en el 2016 los tipos de interés estaban al 5 o 6 por ciento. Y dice, pero usted de verdad, o sea, perdón, antes de decir cosas, díguelas con fundamento. O sea, en el 2016 los tipos de interés, o sea, el bon a 10 años español o italiano estaba al 1,5. Y se estaban sacando unas, siempre a menos, ¿eh? Desde el año, los últimos años de la motoridad, en los cinco últimos años un 3, lo que te dije, un 3 y pico por ciento. Eso no llega a darte lo que te habían comprometido en el 2016, 2018. Y en la última entrevista que hicisteis vosotros, dice, oye, diciéndolo oye, si un mutualista aporta a la motoridad lo mismo que a RETA, cuando da pensiones superiores a RETA. Y dice, que antes lo decía, siempre y cuando calculemos, consigamos sacar un 4 por ciento de rectoridad. Bueno, pues los últimos cinco años, la media de cinco años, ya no lo consigue. Gracias. Gracias.